Cada viaje tiene un punto de partida. El nuestro comienza en el Génesis, el primer libro de la Biblia. La palabra Génesis significa comienzo. Ahí nos damos cuenta de cómo era cuando Adán, el primer hombre, caminaba cerca de Dios. Dios amaba profundamente a Adán, y Adán respondía cálidamente a ese amor. Ambos se deleitaban en la franqueza, la confianza y el compañerismo que existía en la relación que tenían. El trabajo era diferente al de hoy. Era productivo y satisfactorio, libre de estrés, ansiedad, corrupción o falta de ética. Pero, lamentablemente, el paraíso duró poco. Lo que pasó entonces ha afectado cada una de nuestras vidas. La Biblia nos dice que la humanidad heredó un defecto fatal cuando Adán cayó en la tentación y se rebeló en contra de Dios, para poder ser independiente y así abandonando el extraordinario vínculo que tenía con Dios al principio. A partir de ese momento, incluyendo los propios hijos de Adán y Eva, la naturaleza del hombre ha estado gobernada por la violencia, la codicia, los celos, el odio y la rebelión. La Biblia lo llama pecado. Su consecuencia, la muerte. El Antiguo Testamento es un relato de la lucha del hombre contra el pecado y sus consecuencias. Dios estableció métodos temporales para cubrir esta naturaleza caída, pero estos no hicieron nada para cambiar esa naturaleza. Permaneció igual. Tampoco ha mejorado con el paso del tiempo el aumento de educación, descubrimientos científicos, ni la prosperidad económica. La naturaleza caída del hombre sigue igual que desde el tiempo de Adán. Poco después de que el pecado entró en la raza humana a través de Adán, Dios predijo la venida de Aquel que nos salvaría de ese defecto fatal. Señaló a un pueblo hebreo, como la familia, de donde saldría el Salvador. Durante cientos de años, los profetas hebreos hablaban de Aquel que restauraría esa relación quebrantada. El Antiguo Testamento es un relato de la naturaleza caída del hombre contra el pecado y sus consecuencias.